ADN Informativo MX presenta la opinión de Leonis Sánchez. Muy buenos días al auditorio de ADN Informativo MX. Sin Chile no creen que están comiendo. Así describió Fray Bartolomé de las Casas hace cinco siglos la necesidad que sentían nuestros pueblos de ponerle picante a todo. Un gusto que orgullosamente no solo hemos heredado, sino exportado a otros países. Gracias a nuestra riquísima gastronomía reconocida como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y es que México es la cuna de los chiles. De acuerdo con el botánico Paul Jepps y su equipo de investigadores de la Universidad de California, su cultivo comenzó en el centro de nuestro país. En concreto, desde el norte de Oaxaca hasta el sur de Tamaulipas, donde a partir de la siembra selectiva se domesticó la planta hace al menos 6.500 años. Con el tiempo, el chile pasó a ser parte de la milpa, que junto con el maíz, el frijol, la calabaza y el tomate, constituyó la dieta básica de los pueblos mesoamericanos, aunque también era consumido en prácticamente toda Sudamérica y el Caribe. El chile fue de gran importancia comercial, militar y ritual, ya que en la guerra los aztecas lo usaban para disciplinar a sus tropas y lo lanzaban al fuego para que el humo alcanzara a sus enemigos. En el aspecto religioso, se sabe que los aztecas guardaban ayunos de este alimento para honrar a sus dioses, y está documentado el culto a una deidad conocida como Tlatlauqui, que significa respetable señora del chilito rojo, hermana de Tlaloc. En nuestro país se producen más de 50 variedades de chile, desde los silvestres como el chiltepín hasta el mundialmente conocido pimiento morrón, así como mezclas híbridas que cambian notablemente su sabor, dependiendo de su estado de maduración y el proceso al que hayan sido sometidas, y así se consumen secos, cocidos, en escabeche, molidos, en fin. Otro dato es que Cristóbal Colón llegó a América buscando oro y especias, dos productos muy demandados en el viejo mundo. Por ello, en su segundo viaje, llevó semillas de chile a España, donde las entregó a los monjes del Monasterio Real de Santa María de Guadalupe, quienes las cultivaron y esparcieron por toda Europa, siendo los portugueses quienes las llevaron a Asia, donde el chile se incorporó con éxito a multitud de comidas. Y actualmente, el chile y sus derivados son parte importante de la cocina de muchos países, como Hungría, que incluso considera a la paprika, derivada del pimentón, su especie nacional, ingrediente esencial de muchos embutidos como el chorizo y el pepperoni. También se consume regularmente en Latinoamérica y el Caribe, y es parte de numerosos platillos de Medio Oriente y África. No obstante, es en Asia donde fue mejor recibido, ya que gastronomías como la tailandesa, india o coreana lo adoptaron como uno de sus ingredientes principales, seguidas de China, Filipinas y Japón, donde se añaden tanto frutos como hojas a numerosas y exquisitas recetas. Incluso al espacio ha llegado el chile, cuando el astronauta estadounidense William Lenoir llevó jalapeños a bordo del Columbia en 1982. Desde entonces, el menú de la NASA incluye salsa picante. Muy bien, amiga, amigo consumidor, espero que el tema haya sido de tu interés. La fuente, ya sabes, es la revista del consumidor. Lo continuamos la próxima semana. Muchas gracias por tu atención. Muchas gracias y hasta la próxima. ADN Informativo MX presentó la opinión de Leonis Sánchez.